¿Quién no ha tenido alguna vez fantasías sexuales? ¿Creéis que hombres y mujeres tenemos las mismas? ¡Bienvenidos, Exploradores! Un día más aquí estoy con vosotros. Hace unas semanas consulté por mi Twitter qué temas os gustaría que tratase y, como solicitó Silvia, hoy vamos a hablar de las fantasías sexuales. ¿Cómo creamos las fantasías? Los seres humanos creamos las fantasías gracias a nuestra imaginación. Lo que hacemos es recordar imágenes del pasado o construir idealizaciones. Las fantasías eróticas son las que tienen un contenido sexual, pero son igualmente fantasías como las que podemos tener sobre alcanzar un sueño o una meta, vivir en una hermosa casa o ser astronauta. Y os estaréis preguntando ¿Para qué sirven las fantasías? Las fantasías eróticas juegan un papel muy importante en el despertar del deseo sexual. Hay personas que creen que son algo negativo, pero es muy importante tener una actitud positiva hacia ellas ya que sirven para aumentar la libido y hacer que las relaciones íntimas sean más placenteras. Forman parte de nuestra vida y gracias a ellas podemos expresar nuestros deseos sexuales, aumentamos nuestra excitación, liberamos tensiones, nos ayudan a provocar el orgasmo, nos evadimos de la monotonía, realizamos prácticas innovadoras, imaginamos experiencias inalcanzables. ¿Y cuándo creéis que empezamos a tener fantasías? ¿Creéis que solo los adultos o los adolescentes las tienen? Pues las tenemos desde niños. Usamos nuestras fantasías para suplir partes de la realidad. De hecho, tanto en la niñez como en la adolescencia se viven con gran intensidad. Pero según nos hacemos mayores, las vamos reprimiendo porque las entendemos desde un punto de vista negativo y con culpabilidad, cuando esto no debería ser así. El sexo resulta más enriquecedor con las fantasías y sirven como complemento. El único problema sería convertirlas siempre en un sustitutivo de él. ¿Sabéis con qué fantaseamos más? Al parecer, la mayoría de nuestras fantasías se dan con personas allegadas. También puede variar el entorno, la situación. En otros casos, se imaginan con personajes o personas inaccesibles como estrellas de cine o la mujer de tu jefe. Hay fantasías muy habituales como las que el hombre se ve con dos mujeres o la mujer con varios hombres. Orgías, cambios de roles, el hombre siendo penetrado por la mujer, fantasías en las que estás mirando como otras personas están teniendo sexo con tu pareja, las fantasías homosexuales de personas heterosexuales. Hay muchos tipos de fantasías eróticas y son muy comunes. No hay que angustiarse ni sentirnos diferentes al resto porque son muy habituales y nos ocurren en mayor o menor medida a todos. Además, las fantasías compartidas con nuestra pareja aumentan la pasión y se pueden incluir cambio de roles, escenas, personajes, evitando la rutina en los encuentros sexuales. Primero, tenemos que imaginarnos la escenita como si fuera una peli y después nos ponemos manos a la obra. ¿Cuáles pensáis que son las fantasías más comunes entre las mujeres? Durante mucho tiempo se tuvo la creencia de que las mujeres no tenían fantasías eróticas, al suponer que no tenían necesidades sexuales, pero nada más lejos de la realidad. Debido a una educación sexista, las formas de fantasear han sido distintas entre hombres y mujeres, ya que a la mujer se le atribuía un rol pasivo y al hombre uno dominante. Esos roles influían en la imaginación de ambos. Así era más común que las fantasías femeninas fuesen que eran las que se dejaban hacer y ellos imaginaban haciéndoles cosas a las mujeres, en el caso de heterosexuales. Pero todo esto es cultural. De hecho, una variante muy excitante para ambos sexos es fantasear con el cambio de roles. Al contrario de lo que se piensa, las fantasías femeninas no son únicamente románticas. Podemos tenerlas extremadamente apasionadas, tanto que nos sirven para excitarnos, jugar, divertirnos y soñar. Porque en el campo de la imaginación no hay censura, solo la que nos imponemos. Aunque podemos tener fantasías durante el coito, es más frecuente tenerlas en la masturbación. Suelen ser fantasías más elaboradas, donde nos inspiran los deseos reprimidos, situaciones irrealizables o encuentros pasados. Otras fantasías frecuentes son las de tener relaciones con varios hombres a la vez, con otras mujeres, tríos, orgíar, relaciones que impliquen cierto sometimiento, prácticas que nunca llevarían a cabo la vida real, hacerlo en lugares públicos, cambiar ciertas partes de la anatomía de sus amantes, ser contempladas, hacer de prostituta, ver a un hombre masturbándose. También desean probar un juguete sexual, un vibrador, experimentar cosas nuevas en la cama, tener multiorgasmos, ser más osadas, tener sexo con un mulato... Las fantasías más atrevidas suelen ser las de las mujeres de 30 a 45 años. Cuanto mayor capacidad se tiene para crear fantasías sexuales, mayor también es la sensación erótica y mejores los orgasmos. ¿Y qué es lo que más excita a los hombres? En general, las escenas son las mismas. Una mujer masturbándose, realizar prácticas con personas desconocidas, observar relaciones heterosexuales, relaciones lésbicas, mantener relaciones con varias mujeres a la vez, orgías, someter y ser sometidos, tener relaciones homosexuales... Entre sus deseos se hallan precisamente el deber realizado a sus fantasías eróticas, como hacer un trío, hacer sexo con varias mujeres, innovar en la cama, satisfacer más a las mujeres, acostarse con mujeres de otra etnia... Así que ya sabéis, en la imaginación nadie manda y nadie puede quitárnosla. Démosle uso. Hasta la semana que viene. Disfrutad y sed felices. ¿Sabéis lo que son las parafilias? ¿Tenéis alguna?